¿Qué tal amigos? En esta ocasión realizaré una teoría sobre el método de Newton. Para iniciar debemos de conocer nuestra ecuación inicial, la cual es 12 menos 21x más 18x al cuadrado menos 2.75x elevado a 3. Y nos dan el valor de x sub 0 que es igual a 2. ¿Y para qué nos sirve en este método x sub 0? Sencillo, x sub 0 va a tomar el valor de p sub 0, que como ven ya lo tenemos acá. Para iniciar debemos también encontrar el valor de p sub 1. ¿Y cómo lo encontramos? Un paso importante del método de Newton es que debemos encontrar la derivada de nuestra ecuación inicial. Para ello, decimos que la derivada de nuestra ecuación inicial sería menos 21, ya que como sabemos el 12 se elimina porque no contiene ninguna x, y si vemos acá hay un 1 en nuestra x, y 1 por 21 sería menos 21, más 2 por 18, 36x, menos 3 por 2.75, 8.25x al cuadrado. Y ya con nuestra ecuación derivada podemos encontrar lo que es f derivada de p sub 0 y f de p sub 0. f derivada de p sub 0 y f derivada de p sub 0. ¿Cómo encontramos nuestras f? Como lo hacíamos en el ejercicio anterior, con el método de dirección, ingresando el valor de p sub 0 en cada una de ellas. Primero lo vamos a hacer en la derivada, que sería 21 más 36, dentro de la x vamos a ingresar el valor de p sub 0, que sería 2, menos 8.25x al cuadrado, que nos da un resultado de 18. Ahora vamos a encontrar f de p sub 0. Para ello ya utilizamos nuestra ecuación inicial. 12 menos 21 por 2, más 18 por 2 al cuadrado, menos 2.75 elevado a 3. Y eso nos da un resultado de menos 4. Muy bien. Entonces ya encontramos el valor de la derivada de f de p sub 0, que es 18. Y encontramos también el valor de f de p sub 0, que es menos 4. ¿Qué nos queda ahora? Encontrar el valor de p1. ¿Y cómo encontramos el valor de p1? Con nuestra punta. Muy bien. Sabemos que pn será igual a p sub 0, 2, menos f de p sub 0, que tenemos acá, menos 4. Y esto dividido, la derivada de f de p sub 0, que en este caso es 18. Y esto nos da un resultado de 2.22. Entonces ahora ya encontramos lo que es 2.22. Y vamos a encontrar nuestro margen de error. ¿Cómo encontramos esto? Decimos que nuestra p1 menos nuestra p2, p sub 0, perdón, dividido nuestra p1, y esto como valor absoluto. Entonces encontramos nuestro margen de error, que sería, nuestra p1, 2.22, menos nuestra p sub 0, 2, dividido nuestra p1. Y esto como valor absoluto. Nos da un resultado de 0.1. Muy bien. Ya encontramos entonces de esta manera, resolvimos nuestra primera línea. Ahora pasamos a la siguiente. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el valor de p sub 0? Sencillo. El valor de p sub 0 pasa a ser sucedido por el valor de nuestra anterior p1. Entonces sabemos que nuestra nueva p sub 0 es 2.22. Y ahora seguimos con lo que ya habíamos encontrado anteriormente, encontrar la derivada de f de p sub 0 y f de p sub 0. Muy bien. Colocamos nuevamente f de p sub 0 y f de p sub 0. Muy bien. ¿Cuáles son nuestros nuevos valores? Sustituimos. Primero con la derivada. Menos 21 más 36 por 2.22 menos 8.25 por 2.22 y esto elevado al cuadrado. Nos da un resultado de 28.1421. Muy bien. Ahora, encontramos f de p sub 0. Muy bien. Tenemos 12 menos 21 por 2.22 más 18 por 2.22 elevado al cuadrado menos 2.75 de 2.22 elevado a la 3. y esto nos da un resultado de 24.78. Muy bien. Ya encontramos f derivada de p sub 0 y f de p sub 0. Trasladamos los datos. Derivada de f de p sub 0 28 28.1421 y derivada de f de p sub 0 24.78 Muy bien. Ahora, encontramos nuestra nueva p sub 1. Muy bien. Y ahora, vamos a encontrar nuestra nueva p 1. Sería de la siguiente manera. p 1 es igual p sub 0 que es 2.22 menos f de p sub 0 24.78 dividido f derivada de p sub 0 28.1421 nos da un resultado de 1.34 menos Entonces, trasladamos nuestro dato y ahora vamos a encontrar nuestro error que como les decía anteriormente el error es igual a nuestra p 1 menos la p sub 0 dividido p 1 como valor absoluto decimos 1.34 menos 2.22 dividido 1.34 y esto como valor absoluto y cuál es la respuesta y lo resolvemos será 0.65 64 trasladamos nuestro nuevo dato y así ya encontramos el error muy bien esa sería la explicación sobre el método de YouTube cualquier duda lo pueden agregar a los comentarios gracias que